Hola equipo, espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre feedback, sobre retroalimentación. Concretamente lo que vamos a ver es cómo recibirlo, cómo poderlo absorber y cómo poderlo utilizar de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es conocido dentro del mundo del coaching, dentro del mundo de CrossFit, que esta es una de las herramientas que nos va a poder ayudar a seguir mejorando constantemente como entrenadores, sin importar si estamos iniciando, a la mitad o muy avanzados dentro de nuestro camino. El feedback con retroalimentación le da luz a nuestras fortalezas y a nuestras debilidades. Es una herramienta con la cual podemos ver dónde estamos, a dónde queremos ir y cuál es el camino para llegar a ese punto deseado. Ahora, puedes recibir este feedback de diferentes personas. Puede ser de un coach o profesional que podría ser tu compañero, y lo podrías recibir de alguien que sea atleta o cliente. Estos van a ser conceptos completamente diferentes. Seguramente, si hablas con uno de tus clientes, te va a hablar mucho de cómo se siente dentro de sus clases o de sus entrenamientos. Y si hablas con un coach o profesional, generalmente se va a cargar más al lado técnico, al lado profesional de tu clase. Queremos recibir de los dos, queremos mejorar a partir de los dos y queremos tomar en cuenta a los dos. Solo tienes que tener bien claro que son cosas diferentes y que ninguno de los dos van a ser absolutos. Lo que te diga tu cliente o lo que diga tu compañero no es la verdad absoluta, pero queremos tener los dos porque eso nos va a dar una mucho mejor imagen de qué es lo que queremos mejorar. Tener la habilidad de recibir feedback nos va a ayudar a mejorar como profesionales y como personas. Como profesionales te vas a dar cuenta de todas esas áreas técnicas que puedes mejorar todavía y que te conviene mejorar. Y como persona te va a ayudar porque tienes que estar dispuesto o dispuesta a estar recibiendo cosas que a lo mejor no te van a gustar mucho escucharlas, cosas que son duras, cosas que tienes que cambiar. Cuando hablamos de feedback, de la edad profesional o cuando lo recibes de un compañero o compañera coach, aquí estamos hablando de que queremos tener una persona primero, en la cual confiemos, porque esto va a ser como el coaching. Si hay confianza en la relación va a ser mucho más fructífera. Y otra, que sea eso, que sea un profesional, alguien que tú respetes, alguien con experiencia. No queremos dar feedback solo por dar feedback. Queremos dar feedback concretos a cosas que se pueden mejorar. Entonces, esos ojos que están viendo tu clase para darte feedback tienen que ser ojos entrenados donde tienen que saber qué estar buscando. No se puede nada más dar feedback por darlo. Tenemos que tener un sistema para poder saber en qué nos queremos estar concentrando y en qué estamos tomando acción. Es importante en este feedback profesional recibirlo de una persona en la que confíes y en la que respetes, porque siempre te va a dar una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva van a ser cosas muy claras. Por ejemplo, si una indicación no funcionó, eso es blanco o es negro. ¿Funcionó o no funcionó? Y te lo va a poder decir de manera objetiva. Pero también todo va a pasar a partir de los lentes, del filtro, de la experiencia que tenga ese profesional que te está dando el feedback. No es lo mismo alguien que se concentra en clases de CrossFit, alguien que se concentra en entrenamientos personalizados, alguien que lleva en esto 10 años o un año. Entonces, tienes que tomar en cuenta de quién recibes ese feedback, porque siempre va a haber un poco de la personalidad y de la experiencia de esa persona que te lo está dando. Ahora estamos hablando de recibir feedback, absorber y tomar acción de acuerdo a ese feedback. Esto es una parte muy importante y una parte con la cual queremos tener cuidado. Y por eso volvemos a lo mismo de que es una persona que se tiene que haber ganado tu confianza. ¿Cómo nos ganamos la confianza? Con acciones. Alguien que tú hayas visto su coaching, que lo hayas visto dar feedback, que lo hayas visto recibir feedback, que hayas visto acciones que te hagan decir, yo confío en el feedback de esta persona. Es muy importante que discriminemos de esta manera, ya que no todos los feedbacks son iguales. Un feedback no es un buen feedback por el hecho de ser un feedback. Un feedback es bueno reuniendo ciertas características. Por ejemplo, ¿es un feedback consciente, medible, algo que se pudo observar y que se pueden dar datos? Pongo un ejemplo. La diferencia entre decirte Corrige más o decirte Hoy tuvimos Amanda. Es un workout complejo. Un workout donde está muy fácil equivocarse. Y viendo tu clase, me di cuenta que diste tres correcciones dentro del workout. Ahí estamos midiendo la dificultad del workout, la parte de la clase en la que estuviste y cuántas correcciones diste. Entonces hay mucho más información que simplemente da más correcciones. Queremos estar cuidando estas características a la hora de ver qué tan efectivo es un feedback o qué tanto de él lo queremos absorber. Vamos con cómo recibir el feedback en el momento que te lo está diciendo la persona encargada de dártelo. Es un momento en el cual queremos guardar silencio. Queremos escuchar con toda la atención posible. Escuchar de manera activa. No estar pensando en qué contestar, en cómo justificar algún error que cometimos dentro de nuestra clase. Es solo tratar de absorber lo más que puedas de la persona que te está dando ese feedback. Eso lo hará mucho más efectivo. Otra cosa que queremos cuidar cuando estamos recibiendo el feedback es no poner un escudo imaginario. No sentirte insultado por lo que te están diciendo en el feedback. Recuerda que esto es para mejorar. Y si esto es para mejorar, entonces vamos a hablar de los errores que cometiste, de las cosas que son mejorables. No vamos a estar hablando de todo lo que hiciste bien. Ser coach es tu trabajo y eres un profesional. Es tu trabajo hacerlo bien. Entonces, no estamos aquí para felicitarte en todo lo que has hecho bien. Estamos aquí para mejorar lo mejorable. Una vez que ya recibimos el feedback de manera correcta y lo absorbimos, ahora lo que queremos es tomar acción a partir de ese feedback. Si no tomas acción, no importa si te dieron el mejor feedback del mundo, ese es un feedback que se va a quedar en el aire y en el universo. Tenemos que tomar acción para que se termine de cumplir el círculo de este feedback. ¿Cómo tomamos acción? Tenemos que darle claridad a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Y cómo queremos mejorarlo? ¿Cuál es el plan de acción para llegar a ese punto? Vamos a tomar como ejemplo que el feedback que se te dio fue te tienes que saber el nombre de tus atletas porque cuando estabas corrigiendo nunca utilizaste nombres. El plan de acción va a ser que antes de cada clase tú vas a ver la lista de los atletas que vas a entrenar y vas a leer tres veces cada nombre y tratarás de decir tres veces cada uno de sus nombres dentro de clase. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cuáles son las acciones que nos va a llevar a esto que queremos? Una vez que ya vimos todo este ciclo de feedback te creemos ser la recomendación de que no te cortes con preguntas cuando estás recibiendo feedback. Tú lo que quieres es entender lo que te está diciendo la persona encargada de darte ese feedback. Entonces, si tú tienes que hacer una, tres o diez preguntas para que puedas entender más el punto que quieres mejorar o cómo lo vas a mejorar, haz esas preguntas. Ese es el momento. Esta es una de las herramientas más importantes que vas a tener como coach para tu mejora constante. Equipo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este video de feedback. Si tienes alguna experiencia de feedback que te gustaría comentarnos o decirnos qué es lo que más has mejorado a través de feedback, por favor, ponlo en los comentarios. Chau. 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 ¡Suscríbete!